Rafael Ángel Soto, de 59 años de edad, mejor conocido como Galán, sufrió una crisis depresiva que lo conllevó al suicidio. Galán era una persona muy trabajadora y servicial que gozaba del aprecio de los residentes de la barriada, por lo que su fallecimiento ha causado hondo pesar. Era casado con la señora Rebeca Hidalgo, con la que procreó a Yegni, Soraya, Reina y a Ángela Soto Hidalgo. El cuerpo sin vida de Rafael Ángel Soto, Galán, fue velado en su hogar ubicado en la calle Las Mercedes, número 18, casi esquina Nuestra Señora de Regla, de donde partió el cortejo fúnebre hacia el cementerio de la comunidad escondido, donde se le dio cristiana sepultura.